En terreno de equidad, es necesario no bajar la guardia. De feminista a femen, la batalla por los derechos de las mujeres. La violencia intrafamiliar nunca debe ser justificada. Nuestro cine Brasil presenta, Desierto Feliz. Hoy día, la salud mundial debe estar basada en la prevención, lo que garantiza mayor calidad de vida para todos. Corazón resiliente. Consulta nuestros horarios en www.canal14.tv Canal 14